Se ha realizado audiencia de solicitudes múltiples por parte del Ministerio Público, en donde se legalizó la prevención y se formuló imputación a un ciudadano de 35 años de edad por delitos de violación sexual agravada en perjuicio de una menor de cuatro meses de nacida. Igualmente, la juez, después de escuchar la sustentación del Ministerio Público, decretó la detención provisional mientras dura la investigación. ¿Este es un caso de la Comarca Nueva? Sí, el hecho ocurrió en el distrito comarcal de Mironó, en el corregimiento de Atopilón, sector de Cuerima, de la Comarca Nueva. ¿Cómo se logró detectar el caso? A la llegada de la mamá con la bebé al Hospital del Oriente Chiricano, posteriormente su traslado al Hospital Materro Infantil José Domingo de Valdía, quienes dan la voz de alerta al Ministerio Público. Y enhorabuena porque se logra entonces trabajar en tiempo oportuno para lograr los resultados en la tarde del día de hoy. Se habla de golpes en la cabeza de esta infante. ¿Hay una investigación sobre este tema y imputarán cargo a esta persona? Hay una investigación por un golpe que se le ha observado a la menor, motivo por el cual ella ingresa al hospital. Y no descartamos más adelante verificar la posible imputación de cargos por este golpe a la menor, si fue un hecho doloso o fue un hecho culposo. ¿Qué indicó la madre de lo que ocurrió? La madre indica que ella sale de su casa por espacio de 30 minutos y al momento de regresar ubica a su hija en compañía de la figura masculina que viene siendo el padre, que es la persona imputada el día de hoy. Y la niña la observa en el piso con un golpe en la cabeza y con rastros de sangre en el área del ano. ¿En esta fase de investigación la persona puede manifestar si se termina culpable? Sí, nosotros vamos a tener acercamientos con la persona imputada para entonces, es su derecho, para verificar entonces más adelante si está en la capacidad de aceptar el hecho y entonces así tratar de abreviar el proceso. ¿Se investiga que otras menores pudieran haber sido víctimas de este sujeto? Estamos en una investigación que es incipiente y no descartamos esa posibilidad. ¿Se investiga que otras menores pudieran haber sido víctimas de este sujeto?